Ok, al aire, 5, 4, 3, 2... Hola, ¿cómo están? Ustedes me conocen, soy Luciana y vengo muy radiante Radiante A presumirles lo que llevaremos en 2022 En TCS vives por siempre, lo más grandioso en televisión Aquí no hay comparación Nuestra programación cautiva el salvador TCS Te despierta, tu día siempre inicia TCS Noticias Noticias Y frente a frente con Moisés Urbina, que es todo un señorón Andrea, muchas gracias, que amable Viva la mañana, las liberadas Y con noticias, cuatro visión Las novelas, tele 2 TCS4 vive la acción La polémica mete un gol Nuestra aplicación TCS Go Somos tendencia Tendencia Es tan intensa como la hermandad de Alex Pineda y Che Bundio No te calentes, Pineda Te puedo decir, Bundio Maratones hay en TCS Plus El debate aquí lo verás tú El poder del amor Dice Universo y el Oscar Los Grammys y mucho más La juventud en Play tenemos Llévatelo Cuántos premios ¡Premios! El noticiero y las películas Estrenos de a montón Muchas series y el fútbol Los deportes en todo su esplendor Pepe todos y Top Chef Estrellas hay por todo quien Venimos a entretener Ni a Luciana Pero no me ha dicho que el programa va a haber en el 2022 ¡Ush! ¡Ta ta 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 ta! El mundial de fútbol Qatar 2022 Las mejores telenovelas Y en deporte Solo cracks La Champions octagonal Buscando estrellas y más Las películas Ni hablar El Joker Lion King Hombre Araña Y John Wick En las series Dynasty Good Doctor The Blacklist También viene en reality Formatos, programas Seriados 2022 Fabricar De sueños Historias cautivan A todos Aquí no hay Comparación La más grande programación En 2022 Cautivamos ¡Ajú! 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 Gracias por ver el video.